El rector de nuestra alma mater recibió la visita protocolaria del medallista olímpico Jefferson Pérez Quesada, con quien abordó diferentes temas, entre ellos gestionar la firma de convenios marco y específicos que beneficien a la comunidad de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. La parte humana, yo creo que destacó mucho la parte humana porque todo profesional lo primero que tiene que ser un buen humano porque su profesión es para servir y el servicio es a la comunidad. Yo creo que eso va a dejar un gran legado Jefferson porque está demostrando que siendo una gloria como ya lo es, él sigue buscando vincularse con la sociedad. Durante un recorrido por la Facultad de Filosofía y la emblemática Biblioteca Doctor Rafael Pino Romira de la Facultad de Jurisprudencia, dijo sentirse halagado y reconocido con el recibimiento dispensado por docentes y estudiantes. La universidad es el espacio de desarrollo social y en una universidad podemos tenerlo físicamente en un lugar pero el rato que los estudiantes van a un barrio, la universidad se traslada con el conocimiento a ese barrio. En el momento que los estudiantes van a una parroquia, van a una empresa, van a una fundación, van a cualquier lugar, la universidad se traslada. Entonces nos damos cuenta que la universidad como tal tiene un espacio emblemático pero más allá de eso ya está en el corazón y en los espacios de cada uno de los ciudadanos. Jefferson Pérez Quesada fue invitado a participar como docente honorario de la Universidad de Guayaquil y en las próximas semanas dará una charla de motivación sobre su proeza alcanzada en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos en 1996 donde con su participación en los 20 kilómetros en marcha alcanzó la primera medalla olímpica para el Ecuador.